Bienvenidos a este su programa Tu Conexión aquí y ahora. Yo soy Brian Brea y para mí es un placer como siempre poder conectar con ustedes y decirle que hoy tenemos invitados súper especiales. Hoy conversaremos con el Ministerio de Alabanza Raystone Worship, quienes tienen como misión llevar la palabra de Dios extendiendo su reino y su dominio entre las multitudes. ¿Cómo están? Me encuentro con Linda y también Marlon. Marlon y Linda, ¿cómo se sienten? Bienvenidos. Hola, Brian. Bien, bien, bien. Bendecidos, bendecidos y agradecidos también por este momento que nos están dando en su canal. Sí, así es. Muchas gracias por la invitación. Realmente nos bendice esta oportunidad que nos están brindando. Para nosotros es un placer y qué bonito poder conectar con ustedes y hoy hablar de lo que Dios está haciendo en su vida y en su ministerio. Y vamos a comenzar, Marlon, contigo. ¿Por qué este nombre para la agrupación? Bueno, la verdad es que es un poquito, digamos que, una especie de misterio, ya que la palabra sucedió de la nada o el nombre sucedió de la nada porque estábamos haciendo cualquier otro tipo de cosas y el nombre, veíamos que había un nombre que no sabíamos qué significaba. Y cuando buscamos el significado de este nombre vimos que era un sonido agradable. Y entre nosotros dijimos, wow, este, creo que Dios nos está hablando aquí con este, con este nombre. Y lo que nosotros queríamos hacer en ese momento era buscar o hacer o crear un sonido que le agradara a Dios, que fuera grato a Dios. Entonces, también colocamos el nombre de Worsi, siguiente, para que dijera Ray Stone Worsi, que es un sonido, que es una adoración agradable delante de los ojos de Dios. Wow, y de verdad que sí, que suena muy bien y tiene un lindo significado. Qué hermoso. Linda, me gustaría preguntarte, por ahí supe que todos los integrantes de esta agrupación se conocieron, pero que pertenecían a otras, a otras iglesias, a otros concilios. ¿Cómo se dio ese encuentro y cómo ustedes terminaron ya formalizando la agrupación? Claro, bueno, mira, te comento. Realmente Ray Stone comenzó como un ministerio familiar, ya que Marlon es mi esposo, Diana, que es la otra vocalista, es la hermana de mi esposo y el pianista es el esposo de mi cuñada. Entonces, fue como un anhelo que el Señor puso en nuestros corazones por alcanzar a nuestra comunidad, a nuestros amigos, a muchas personas que veíamos en nuestro entorno, que no conocían del Señor y queríamos alcanzarlo, queríamos llegar hasta ellos. No solamente de pronto a nuestros vecinos, sino que tenemos muchísimos amigos que son músicos y sabíamos que de pronto de esta forma también podíamos llegar a ellos y llevarles la palabra del Señor. Y luego fueron sumándose algunos amigos que conocemos de toda la vida, que también hacen parte de ministerios en otras iglesias. Entonces, realmente fue el Señor quien fue colocando los nombres de esas personas que iban a pertenecer al resto. O sea, no fue algo que nosotros dijimos, no, ahora tú sí vas a entrar y tú también vas a entrar. No, fue el Señor quien fue colocando cada nombre de cada integrante del resto. Wow, y qué bonito que ahora forman esta agrupación y que a través de ella bendicen la vida de tantas personas en el nombre de Dios. Marlon, háblame un poquito, ¿por qué este estilo de worship en ustedes? Bueno, digamos que fue porque nos impactó, digamos porque tuvimos un impacto cuando empezamos a escuchar estos ministerios de adoración y alabanza contemporánea. Worship personalmente impactó mi vida. Cuando yo veía estos escenarios donde se alababa, donde se adoraba y donde se llegaba a esa administración, yo fui impactado. Entonces, decidimos pues tomar este estilo Worship para que la gente de acá, de nuestra región, de nuestros pueblos, también sean impactadas de esta manera y sientan esa presencia del Espíritu de Dios, de Dios dentro de la alabanza en ese lugar, en ese instante, en ese preciso momento. Me gustaría poder decir algo. La música, la música Worship tiene algo y es que la música Worship genera un ambiente y como una atmósfera en la que nos conectamos con Dios de una manera muy especial. Hay muchos tipos de música que también nos conectan con Dios, pero yo creo que el Worship es como, es como se siente más la intimidad allí con Dios, como que te rindes ante el Señor, como que te dejas tocar por Él de una manera muy especial. No estoy diciendo que los otros géneros no lo hagan, pero siento que esta música llega como, no, no sabría explicar. Es algo muy bonito. De hecho, yo soy muy fanático del Worship, me encanta, es algo que te lleva a otra dimensión y yo sé que ustedes también lo están. Sí, eso. Es exacto, es otra dimensión. Pero Linda, también me gustaría que tú me hablaras un poquito sobre cómo se desarrolla en ustedes la composición. Bueno, ¿recae sobre un solo en el grupo? ¿Todos lo hacen? ¿Quiénes componen? Bueno, realmente tenemos muchas formas de componer las canciones en nuestro ministerio. Por ejemplo, en mi caso, normalmente siempre las canciones que yo escribo me las regala el Señor en oraciones. Normalmente siempre me sucede esto y luego yo las llevo ante el ministerio y las comenzamos a estudiar. Y bueno, esa es la forma en la que yo escribo. Siempre en momentos de intimidad con Dios. Y en algunas ocasiones lo hacemos grupal. Nos reunimos, tenemos un momento allí de adoración, invitamos al Espíritu Santo a que sea Él quien comience a dirigirnos y a escribir, a ponerle a nosotros esas palabras que Él anhela que llevemos ante el Padre. Qué bonito que puedan hacerlo así y que el Señor les regale a ustedes cada una de esas composiciones que siempre nos conectan y nos bendicen muchísimo. Ahora bien, me gustaría saber a cuál de ustedes el Señor les regaló a Vívanos. A mí, a mí. Háblame un poco de esa canción. Yo realmente en las mañanas cuando me levanto, lo primero que hago es enciendo el piano y empiezo como un momento de adoración personal con Dios. Y en ese momento es en donde prácticamente sucede todo, es en donde prácticamente salen las canciones. Bueno, mi esposa tiene su momento también donde saca sus canciones, donde escribe sus canciones, pero yo soy de los que va al piano, de los que se sienta y empieza como a tararear más que todo una melodía y después que ya tenga de pronto una melodía ya un poco más avanzada, entonces empiezo a ponerle letra y así empezamos a ver los acordes. Pues ese es mi estilo. Y también hacemos de que nos reunimos cierto día entre la familia completa, mi hermana, su esposo, mi esposa y yo y también empezamos a componer canciones. Avíbanos nació de una mañana así, igual, sentado en el piano, escribiendo y cantando, adorando en ese momento a Dios, diciéndole que avivara mi corazón, que avivara en ese momento mis sentimientos, todo lo que yo sentía hacia él. Guau, y qué bonito de verdad que sobre todo en estos tiempos necesitamos ese avivamiento de parte del Espíritu Santo de Dios que nosotros como planeta completo nos humillemos ante Dios y le pidamos eso que nos avive y que renueva nuestras fuerzas. Qué bonito que esta canción el Señor se la dio a ustedes y puede también bendecir nuestras vidas a través de cada uno de esos temas impactantes que el Señor está poniendo en las manos de cada uno de ustedes. Me gustaría saber, Linda, ¿con cuáles artistas ya tienen ahí pensado hacer alguna colaboración musical? Bueno, en el momento no tenemos aún planeado o pensado hacer esto. Estamos dejando que sea el Señor quien guie todo realmente. El Señor es quien va colocando cada paso y cada persona... Va colocando las fichas. Exactamente. Sí, pero sí, o sea, sí es algo que queremos, sí es algo que sí anhelamos hacerlo más adelante. La verdad es que, pero como dice mi esposa, es dejándole a Dios porque Él sea quien vaya colocando el paso a paso. De verdad, y qué bonito porque el Señor sabe lo que le conviene a ustedes y es quien va dirigiendo sus vidas cada día. Eso me encanta muchísimo. Déjenselo a Dios, que Dios se encargará de seguir llevándolo a ustedes a niveles que quizás no se imaginan que estarán ahí. Bien, me gustaría, Marlon, que aprovechara este momento para que ustedes compartan con nuestra audiencia a través de cuáles plataformas digitales podemos escuchar, a través de Avíbanos, otras canciones que ustedes ya tengan y también sus redes sociales para seguirlo. Perfecto, sí, está en Spotify, está en Diesel, en Didal, en Amazon Music, no solamente está Avíbanos, sino que también están las otras canciones del ministerio, que es Rey de Majestad, Somos Libre y Esclavo por Amor, que también es una bonita canción. La Luz que Nació en Belén, que también es una canción de Navidad que canta mi hermana, Diana. Sí, y bueno, nos pueden encontrar en nuestras páginas y cuentas de redes sociales, solo colocan arroba Reystone Worship y allí nos pueden encontrar. Excelente, de verdad, gracias por tantas informaciones bonitas y poder ceder este momento para compartir con nosotros y con nuestra audiencia. Ahora, yo quiero que ustedes aprovechen las cámaras de acá, de este programa especial, para que ambos manden un mensaje a nuestra audiencia. Comenzamos con Linda. Ok, bueno, en este día quiero bendecirlos y quiero invitarlos a que nos sigan en nuestra cuenta de YouTube, en nuestras redes sociales. De verdad, tenemos el anhelo y el deseo de llevar la palabra del Señor a todas aquellas personas que no solamente no conocen de pronto del Señor, sino a aquellas que la conocen y pasan por tiempos de dificultad. Y queremos de verdad llevar una palabra a tu vida, queremos bendecirte, queremos que seas tocado por el Señor. Bueno, sí, yo lo que de pronto quiero compartir con la audiencia es que descansen en el Señor, que toda tu carga, que todas sus cargas que tienen detrás se la den al Señor. Bueno, yo creo que cada quien pasa por momentos difíciles, cada quien pasa por angustia, pero no debemos olvidar de que Dios, de que Jesucristo está delante de nosotros y Él está allí esperando de que nosotros entreguemos esas cargas. Tú puedes estar pasando por momentos difíciles, por momentos amargos o por cualquier tipo de situación. Lo único que te digo es Jesús, Dios está ahí al frente de ti esperando que tú le des y entregues tus cargas. Excelente mensaje. Gracias de corazón por compartir con nosotros. Ha sido un momento muy, muy importante. Las puertas de esta radio y de esta televisora están para ustedes siempre abiertas para que compartan todo lo que Dios seguirá y sigue haciendo en su vida y en su hermoso ministerio. También gracias a ustedes, nuestra audiencia, que se mantuvieron ahí conectados con nosotros y disfrutando de este programa especial que sabemos que ha sido de bendición para sus vidas. Así que nos vemos la próxima semana con otro programa especial que ustedes disfrutarán. Dios le bendiga. Hemos presentado tu programa, tu conexión aquí y ahora. El próximo jueves a las 8 de la noche será nuestra próxima cita por OVN Radio.